Este viernes 15 de marzo, el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca realizó la entrega de reconocimientos a las y los corredores que culminaron la carrera 24 horas por el cáncer infantil, actividad celebrada el 16 y 17 de febrero en la pista de tartán del Polideportivo Venustiano Carranza. Al respecto, Guillermo Miguel Mateo Zárate, tigre tigrillo, quien fue uno de los competidores que logró cumplir la meta de 24 horas, agradeció a los organizadores por realizar este tipo de eventos, pues gracias a esto, cientos de pequeñines de escasos recursos que luchan contra este mal serán beneficiados. Mencionó que a través del deporte no solo se logra un bienestar, también es un medio por el cual se pueden realizar acciones a favor de quienes más lo necesitan, como lo fue la carrera 24 horas por el cáncer infantil. En ese sentido, invitó a deportistas y a la población en general a participar en este tipo de convocatorias, pues dijo, no importa la rama deportiva o la edad, lo que importa es apoyar. Me ha agradecido, me ayudó de mucho como persona, porque no fue tanto el correr esa distancia, no fue tanto lo que se acumuló, sino fue yo creo que la manera en cómo pudimos ponernos de acuerdo y apoyar, más que nada apoyar, de servir en algo a nuestro Estado y sobre todo apoyar a estos niños. Por su parte, Sergio Valencia Camarena, presidente y cofundador de la Fundación Nicoatole AC, mencionó que gracias a este evento se logró recaudar un total de 63.136.68 pesos, los cuales serán destinados a asociaciones que brindan apoyo a niñas y niños con cáncer. El dinero fue distribuido en partes iguales, cada asociación lo va a destinar de acuerdo a sus necesidades. En el caso de la Fundación Nicoatole, se va a destinar al plan alimentario que nosotros tenemos, añadió. Estamos en redes sociales, en todas las redes sociales como Fundación Nicoatole, sobre todo los invitamos a que se sumen a nuestras actividades como son la donación de sangre, de plaquetas, el registro de potenciales donadores de células madre, el acopio de alimentos. En este sentido, Rommel López Ramírez, presidente de la comunidad de voluntarios Efecto Mariposa Oaxaca, comentó estar agradecido con las y los participantes de la carrera. Añadió que gracias a esto se lograron conseguir los fondos para los casos que no cuentan con apoyo. Sí, pues estamos muy agradecidos con todas las personas que participaron en esta carrera, porque hay muchas carencias para los pequeños que están en tratamiento. Nosotros los apoyamos en Efecto Mariposa con medicamentos, con quimioterapias, con pasajes, con alimentación. Les invitamos a que nos sigan en Instagram, en Facebook, como Efecto Mariposa Oaxaca. Nosotros tenemos programas de apoyo a niños con cáncer, como recolección de cabello para hacer gorras con cabello natural, recolección de tapitas, reciclaje. Cabe mencionar que durante la ceremonia, el Indeporte realizó la entrega de estos fondos a Fundación Nicuatole, Efecto Mariposa Oaxaca, Concausa y el Staff de los Sueños. También fueron reconocidos Guillermo Mateo Tigre Tigrillo, Alejandra Navarro, Luis Elorza, Octavio Robles, Rafael Fierro y Félix Hernández, quienes a pesar del frío, las altas temperaturas, el hambre y el no dormir, nunca perdieron el ánimo y lograron completar la carrera. Todo en beneficio de las y los valientes guerreros que enfrentan esta enfermedad. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Antonio Cuevas, MDM Noticias.